Yo me estoy por comer una pajador que me puedo llegar a morir de Mariana Acá, acá vamos, sí, sí Disfrutenme No tiene feo olor Igual Ya fue de Carlos Nos matamos, nos matamos No, tiene rica pizza Se me muero por comer una pajador No merece a vivir Es selección natural, claramente Es selección natural Ya veo mañana En la noticia Muere conocido Creador de contenido muestro en el clip Mandándote al alfajor Estoy diciendo esto Es aún más duro El hombre que predijo es su muerte Y se cagó de la risa Voy a dropear acá, acá arriba No te muevas Del Listo, listo, listo Dropea acá